Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frost, hoy tenemos un video muy especial, saben que en realidad me gusta decir muy especial en todos los videos, pero el tema es que es así, para mi todos los videos son especiales, los hago con mucho amor, así que muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando al canal y a los videos, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like, ya tenemos todos los ganadores de esta semana cubiertos, ya están entregándose en todos los premios, recuerden, semana que viene vienen nuevos sorteos para patrocinadores, para jugadores nuevos, sorteos exclusivos, para jugadores que sean menos de nivel 60 y otro sorteo para el resto de los jugadores, así que a estar pendiente del canal, hoy como digo vamos a tener un video donde vamos a estar hablando de algunos cambios que sufrieron la tienda VIP, vamos a comprar el pase, vamos a ver como sigue todo el tema del VIP y vamos a aclarar algunas dudas sobre eso, así que vámonos para abajo. Bien, ya estamos acá dentro del juego, entonces como les digo, la tienda VIP, saben que está activa acá, lo que voy a hacer es comprarme el pase de batalla para poder subir al VIP 1 y para empezar a desbloquear todas las recompensas, obviamente, de que tiene el pase y vamos a estar viendo de que va todo esto, ¿sí? Bien, ahí ya está entonces, en teoría, el pase VIP desbloqueado, ¿sí? Fíjense que ya tenemos entonces lo que es el pase VIP, lo vamos a estar viendo después el tema de la montura y demás, y entonces, bueno, como digo, ya tenemos el pase VIP y si vamos acá, en teoría ya somos VIP 1, ¿sí? Fíjense esto, ya tenemos acceso al pase VIP, ¿sí? Tengan en cuenta, entonces, bueno, yo en un video decía, bueno, comprando el pase son 50 puntos que te dan, el pase en nivel 1 pedía solamente 10, te sobran 40 puntos, yo decía, chao, subimos el VIP 1 y si el 1 me pedía 10, el 2 me pedía, no sé, 30 puntos, lo íbamos a conseguir, pero no, el pase en VIP número 2 pide 250 puntos. Si tengan en cuenta, en primer punto, a considerar con esto, yo pensaba que daba mucho o pedía mucho menos puntos por el tema de que lo comparaba con las de Ionair, si en las de Ionair son 10 niveles y pide mucho menos, pero ¿qué pasa ahí? En las de Ionair tiene vencimiento, o sea, vos compras el VIP y subís de nivel, compras algo, subís de nivel, compras algo, subís de nivel, pero si después dejas de comprar, una semana, dos semanas, depende de lo que hayas comprado, eso se va a ir, va a haber un cronómetro que se va a ir a consumiendo y cuando llegas a 0, te bajan del nivel de VIP, o sea, si estabas en el 5, pasas al 4 y así, cada vez que dejes de comprar, se te acaba el VIP y perdiste y tenés que volver a comprar para renovarlo. En cambio, es por eso que piden pocos puntos, porque vos, la idea es constantemente mantenerte comprando para mantenerte en el VIP, pero pide puntos, pocos puntos, vos comprando un pase de temporada, podés llegar al VIP 5, pero durante todo ese pase de temporada que dura, o sea, todo ese medio que dura el pase de temporada, si vos no volvés a comprar algo, se te va perdiendo los niveles y tenés que estar comprando constantemente. En cambio, acá lo hicieron diferente, acá te piden muchos puntos, pero el pase de VIP es permanente, o el tema VIP es permanente, si una vez que conseguimos el VIP, ya nadie te lo saca, por lo menos por ahora no hay reinicio, si no hay cronómetro, no hay tiempo de caducidad, es permanente. Entonces, yo soy VIP 1 y ya nadie me lo saca de acá a fin del juego, en teoría, como digo, por ahora, ¿sí? Obviamente también después van a poner más niveles, entonces, algunos estuvieron sacando la cuenta, son 500 dólares que hay que invertir para llegar al VIP 5, es mucho, sí, es mucho, pero si ustedes se ponen a pensar, bueno, la gente que invierte dinero en el juego, si se ponen a pensar en estos dos años que va de juego, seguramente le metieron más de 500 dólares al VIP, al juego, digamos, ¿sí? Entonces, posiblemente la gente que le meta dinero al juego consiga el VIP 5 en menos de un año y no se va a dar cuenta, y el tema es ese, que la gente, cuando ahí salga algo nuevo, la gente lo quiere ya, y si lo quiere ya, tiene que meter 500 dólares de una, y es mucho, pero si esto lo pensás a largo plazo, por ejemplo, yo me compré el pase VIP, 50 puntos, ya soy VIP 1, tengo 40 puntos del VIP 2, listo. Ahora, capaz que más adelante me compro unas moneditas, listo, sumo nosotros en 90, llevo a 90 puntos, el mes que viene sale temporada nueva, me lo compro, pum, listo, ya llevo a 200 puntos, y de acá a 5 meses, 6 meses, 7 meses, capaz que llegué al VIP en 5, ¿sí? Eso por un lado quiero reclarar, entonces, es largo el llegar al VIP 5, es costoso, pero como todo lo que hace que Fir está pensado a largo plazo, ¿sí? Así que a no desesperarse, bien, VIP 1 ya lo tenemos, ya vimos eso, este paquete que está acá, lo podemos comprar, 250 monedas, nosotros pensamos que te da un objeto, te da todo, vamos a comprarlo nada más que a modo de video, y fíjense, un arma letal, una montura, bien, compramos, lo que yo no sé si, objetos enviados a Tunes, bien, yo lo que no sé si se podía comprar uno, o más de uno, solamente se puede comprar uno, tengo, entonces ya lo compramos, bueno, la montura, si era una cagada, las armas, bueno, sirve, las pico para donar, y esto para raideo, me sirve, no es caro, no, obviamente, pero, bueno, quería ver más que nada si se podía comprar uno, o más de uno, ya se compró, y tenemos el tema del objeto de diario para reclamar, lo reclamamos, fíjense que, eso es lo que quería mostrar, y eso, bueno, dos cosas a tener en cuenta, primero, o tres cosas a tener en cuenta, primero que, el regalo diario, es así como está acá, en el VIP 1, te dan dos cosas al día, cuando consigamos o desbloqueamos el VIP 3, se agrega un regalo, y en el VIP 5, se agregan dos regalos más, o sea, que vamos a poder sacar 5 regalos por día, teniendo el VIP 5, ese es por un lado, segundo punto a tener en cuenta, que nosotros podemos conseguir puntos VIP dentro de los regalos diarios, creo que, es más, todos los días te van a dar un punto VIP acá, el tema es que te puede dar 1, 2, o 3, fíjense, yo tenía 40, ya tengo 41, entonces, esto también te ayuda, obviamente, que te digo, es largo, es lento, y es a largo plazo, pero, una vez que compran el pase, o algo, que suman el VIP 1, o sea, algo que te dé 10 puntos para llegar al VIP 1, ya sos VIP 1, ya tenés los regalos diarios, por más que sea una cagada, vas sacando puntos VIP que te van a ayudar al día de mañana, o sea, faltan 210 puntos, bueno, 210 días, si me dan un punto por día, en 210 días, voy a hacer VIP 2, es mucho, sí, es muchísimo, bueno, es lo que le digo, esto es una ayuda que tiene de forma gratis, una vez que sos VIP 1, una forma gratis de llegar es eso, obviamente, que como le digo, tuve mala suerte, me dio un punto, hay veces que te da 3, entonces, ahí de 210 días, se reduce un poco, pero, a lo que voy, es que se puede llegar a seguir subiendo de forma gratis, y tercero, digo, las cagadas, es que, una venda, un pantalón acolchado, VIP también, o sea, 3 monedas de plata, bien, entonces, ya somos VIP 1, ahora tengan en cuenta, un cambio que, mierda, me están radiando, bien, entonces, VIP 1, ya somos, tema de VIP 2, sí, un pequeño cambio que sufrió, en realidad, un gran cambio, que es lo que veníamos quejándonos, que es todo lo que estuvimos viendo en la OVT, era todo perfecto, todo hermoso, todo lindo, salvo una cosa que, hizo mucho ruido, y que nos quejamos, y que, estábamos fastidiosos, y era el tema del 20% de vida extra, que tenía el VIP 2, o sea, 10 en el VIP 2, y 10 en el VIP 4, ahora, fíjense, que no es 10%, sino que es 10 puntos de vida, o sea, nosotros veníamos pensando, y yo soy un bruto, y me son 20%, y yo tengo 300, y sacábamos cuenta, y se iba a ir a la mierda de la vida, en realidad, solamente son 10 puntos, y en realidad, 20, si tienes el VIP 4, o sea, si tenés 300, vas a pasar a 320 de vida, es un cambio positivo, que en realidad, más que cambio, por lo que estuve investigando, o averiguando, fue que estaba mal traducido, o sea, en ruso, y en inglés, nunca dijo más 10%, siempre fue 10 puntos, el tema que, en el único idioma que salió mal, fue en el español, en el español, en la OVT, porque cuando salió el obacha estaba corregido, en la OVT traducido estaba mal, decía 10% cuando era más 10 puntos, entonces, fue un error de tipeo, o un error de traducción, pero siempre, estuvo pensado como salud extra de 10 puntos, quiero aclarar esto, porque, capaz que alguno piensa que, porque nosotros criticamos, porque nosotros nos quejamos, lo cambiaron, no, no, siempre estuvo pensado como 10 puntos, por más que no hayamos quejado, y hayamos criticado, que está perfecto, para eso estamos nosotros, para tratar de colaborar en estas cosas, ya estaba pensado que sean 10 puntos, y por eso que quedó así, pero bueno, entonces, somos VIP1, y bueno, entonces ahora nos pide 250 puntos, para llegar a tener esto, lo único que tenemos con el VIP1, como digo, son esos premios regalos diarios, que no es mucho, pero bueno, los puntos de view suma, y ahora me faltan, sí, obviamente, 250 puntos, necesito para llegar al VIP2, que ahí es cuando recibo los 10 puntos de vida, bueno, probabilidad de montura, 5%, no me varía mucho, y 5 puntos extra de maestría por donación, eso sí me interesa, por más que yo ya tengo el caldero en el distrito, que me da el 100%, pasaría a tener 105%, es mucho, y después tengan en cuenta que estas ofertas, así como compré esta acá, 250, esta oferta, la verdad que está bastante buena, y cuando lleguemos al VIP3, esta, o al VIP4, esto, la verdad que es muy rentable, y esto también, bueno, obviamente que parado no sirve, pero obviamente que, bueno, por lo menos ya hice la prueba, hay que ver mañana cuando se reinicie esto, si esto también se reinicia, o si son ofertas por única vez, así que eso también hay que tener en cuenta, pero eso fue esto, fue un video más que nada cortito, mostrando la interacción con el pase, denme en un segundo que quiero mostrarle esto, sí, entonces vimos del VIP1, para tener VIP1, 10 puntos, para tener VIP2, 250 puntos, para tener el VIP3, te pide exactamente 1000 puntos, sí, tenemos que tener 1000 puntos, para tener lo que es el VIP3, y obviamente que una vez que llegamos al VIP3, para llegar al, o sea, para tener, esto es el VIP, perdón, es el VIP3, para llegar al 4 te pide 1000 puntos, y me falta ver el tema de, si sos VIP4, cuánto te pide para llegar al 5, no sé si será 1500, 2000, pero bueno, ya es mucho lo que te pide, así que, como le digo, esto está pensado a largo plazo, por ahora, y está confirmado, no se va a reiniciar, así que los que compren, o lo que sean VIP, no se le va a sacar, y los que, y los que quieran invertir, sepan que es algo que va a quedar permanente, y que en el futuro va a tener más niveles, así que, yo creo que, como le digo, hay que tomarlo con calma, y hacer esto de, decir, bueno, me compro el pase de temporada, me compro alguna moneda, algo que, que valga la pena, y que te dé puntos, y por lo menos ser VIP1, como para ya tener esa, posibilidad de tener los regalos diarios, que sabemos que nos van a ir dando, mismos, los mismos regalos diarios nos van a ir dando puntos VIP, que nos va a ir ayudando a ir avanzando poco a poco, en esto, y ya meternos en el sistema del VIP, así que nada gente, espero que hayan entendido el tema de la vida, 10% no es más, ahora 10 puntos de vida, eso está bueno, y bueno, vamos a estar ahora, mostrando todo lo que es, el tema del pase de temporada, la montura nueva, voy a estar mostrando, cómo conseguir la habilidad, y esas cositas que, que voy a traer en el canal, en los próximos días, así que no se olviden, se suscriben, activan la campanita, dejan un hermoso like, y la semana que viene, más sorteo para todos ustedes, un abrazo grande, se cuidan, chau chau.